El texto base, en el cual se fundamentan los principales argumentos a debatir, es la novela El día del odio, creada por el escritor José Antonio Lizarazo, donde se trata de una manera directa la represión y el odio que sentían las personas de estratos más bajos hacia la policía, los políticos y cualquiera que tenga más poder económico que ellos. Como planteamiento principal, se trata del aspecto de la represión de la policía hacia las clases menos favorecidas económicamente. Piensa que la economía actual es demasiado inestable para la mayoría de la población y los recursos nunca son iguales para todos, en la historia de Colombia podemos ver situaciones que contrastan. Como es el caso de la desigualdad en la década de los 40, la cual es tan grande y muestra como los menos afortunados quedan relegados a subsistir con lo mínimo para no desfalecer a causa de la falta de oportunidades generadas por aquellos que tienen el poder del dinero. Con todo esto se puede plantear y tratar de responder una incógnita dada por la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan las acciones de las personas con poder socioeconómico en los años 40 en Bogotá con los sucesos ocurridos en aquellos o para aquellos o para los de estratos bajos? Para tratar de responder a la pregunta, se tiene que seguir una serie de pautas, con lo que se inicia por establecer la relación entre las personas adineradas y las personas con menos recursos para la época en cuestión. José Antonio Irizarazo, de una manera muy descriptiva en su novela El Día del Odio, fundamenta los principales argumentos a debatir, donde trata de manera directa la represión y el odio que sentían las personas de estratos más bajos hacia la policía, los políticos y cualquiera que tenga más poder socioeconómico que ellos. Respecto al trato de aquellos de estratos bajos, todo esto marcaba la presencia de sectores segregados y clasificados por clases sociales, agrupando los estratos más altos hacia el norte de la ciudad después de la calle 72 y las personas de estratos bajos en las zonas centro y suroriente, Urbina y Zambrano 9. Esto generó que las personas de las clases altas por medio de influencias y dinero encomienden a la policía la tarea de mantener alejadas de sus flamas descasas a las personas pobres a cualquier costo. Gracias a esto se desató en los policías un sentimiento de brutalidad. Otro de los parámetros importantes a tratar es el comportamiento de la autoridad con las personas de diferentes estratos, analizar el papel de vida que llevan algunas mujeres campesinas cuando llegan a la ciudad de Bogotá a trabajar y por último analizar el comportamiento y papel social que traen los hombres, todo esto para la época de los cuarentas. A lo largo de la historia de Bogotá se puede ver presente el abuso de la autoridad e indesprecios a las personas de clase social baja. Actualmente se presencia la corrupción de la policía y su trato hacia las personas con más poder económico que las demás. Todo esto es apoyado por un sistema judicial con vacíos que apoyan a la impunidad hacia aquellos de clases altas en cambio de hacer caer todo el peso en una ley desigual sobre los pobres. La desigualdad tiene el país en un estancamiento económico como se identifica en el documento escrito por a gusto al día. El crecimiento es más lento en economías altamente desiguales como las de la América Latina. Si no fuese por la mala distribución de riquezas y recursos que se ha tenido a lo largo de la historia de Bogotá y toda Colombia, estaría en una mejor posición a nivel mundial, puesto que los conflictos internos que se presentan desde siempre han sido causados por el desprecio hacia las personas que tienen más dinero. Un ejemplo claro es la batalla campalada ocurrida al día del asesinato de Jorge Néstor Runtal, cuyo principal actor es... Con base en el análisis realizado, podemos concluir que la relación entre las personas adineradas y aquellas que tienen menos recursos para la época que se está evaluando es en relación desigual, donde los ricos emplean a los pobres, pero entre los dos no se obtiene el mismo beneficio. El rico sigue llenando sus arcas con más ganancias y pocos gastos. En cambio, la situación de los empleados pobres es la de sobrevivir con lo poco que ganan. Aparte de que se incrementan sus gastos porque la economía no para de crecer y el costo de vida cada día aumenta. Por ende, al no ver que sus sueldos suban, sino que se estancan, se presenta el caso donde tienen que reducir gastos limitándose a los más necesarios y en varias situaciones a costa de aguantar necesidades y sobrevivir con lo justo.